En este video te voy a decir cómo ganar 20, 20, 20, 20, 20, 20 dólares por internet completamente gratis. Hola, te saluda Jalvina Monroy y si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te suscribas presionando el primer botón que está abajo de este video para que seas el primero o la primera en ver todos los videos que estoy publicando todas las semanas. Y antes de pasar a esta estrategia donde te voy a revelar cómo ganarte esos 20 dólares, te quiero dar una noticia muy, muy, muy importante porque he creado un nuevo reto. Es mi reto Expansión Millonaria donde te voy a revelar todos mis secretos de cómo construir un negocio real por internet que te genere al menos 2,000 dólares de ingresos residuales. Simplemente presiona el primer enlace que está en la descripción de este video. Corre ahorita mismo, ahorita mismo corre y presiona, presiona el primer enlace que está en la descripción de este video porque te va a llevar a mi entrenamiento completamente gratis. Una vez dicho esto, vámonos directo con la estrategia. Muy bien, y ya estoy de este lado de mi pantalla donde te voy a decir cómo ganarte esos 20 dólares todos los días. Pero antes de que se me olvide, escríbeme aquí abajo un comentario. El que tú quieras, puedes decirme de qué país te conectas, de qué país miras mis videos, saluditos bonitos, lo que sea. Porque si me dejas un comentario, te voy a decir cómo participar en el próximo sorteo donde voy a estar regalando 10 dólares. Así que acuérdate, déjame un comentario bonito aquí abajo, aquí abajo. Déjame un comentario bonito y yo te voy a responder y te voy a decir cómo participar en el sorteo donde voy a regalar 10 dólares. Ya sabes, déjame tu comentario. Y bueno, ahora sí, vamos a ver esta página que se llama Free Cash, que es una página donde nosotros efectivamente vamos a realizar algunas tareas para que nos paguen. Acuérdate que este tipo de estrategias, siempre lo he dicho y siempre lo diré, no te vas a ser millonario. O sea, no es como que ya voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar 100% a esto. No, esto solamente es dolaritos extras, ¿ok? Una vez, espero que eso quede muy, muy claro. Bueno, aquí como dices, esta página dice, ser pagado por apertura de cuentas bancarias, mucho más. Probando aplicaciones, probando sitios web, ¿ok? Tomando encuestas. Entonces, son diversas tareas que nosotros vamos a hacer y nos dice, gana hasta 19.45 dólares por oferta. Y aquí nos indica que son 221 ofertas disponibles. La verdad es que está muy bueno, muy bueno. Como te digo, esto lo puedes hacer en tus tiempos libres, no es como que te vayas a dedicar a esto al 100%, pero puedes generar dinero extra. Y bueno, a mí lo que me gusta es que te pueden pagar por PayPal directamente a tu cuenta de PayPal. A mí la verdad me gusta mucho eso o con cupones, por ejemplo, en Apple, en Google Play, en Amazon, en Bitcoin, etc. O sea, que tú decides. Yo, la verdad, obviamente te recomiendo que sea por PayPal. Y bueno, aquí nos indica tiempo promedio hasta que el usuario realiza el primer retiro. Aquí nos dice que más o menos son 17 minutos, 16 segundos. A ver si está bien. Y el dinero promedio ganado por los usuarios. Eso fue el del día de ayer, aquí dice 12.41. O sea, más o menos es lo que están ganando los usuarios por cada tarea que realizan. Y bueno, aquí nos dice todo lo que han sido las ganancias totales, lo cual está pues muy, muy, muy bien. Entonces, bueno, aquí abajo, como tú puedes ver, nos dicen cómo empezar, cómo es que se realizan estas tareas. Bueno, número uno, pues vas a elegir una tarea. Como te dije, puedes jugar, puedes probar una aplicación, puedes contestar una encuesta, lo que tú quieras. Vas a completar la encuesta y, número tres, vas a recibir monedas. Y esas monedas, pues obviamente las vas a poder retirar en dinero. Lo cual está súper, súper bien. ¡Yujú! Así que bueno, es bastante, bastante fácil. Mira, aquí lo que te decía es que los retiros son instantáneos por medio de PayPal. O sea, si tú ganas, hoy vamos a suponer 5 dólares o 10 dólares o 20 dólares. Entonces, hoy mismo los puedes retirar. Y los retiros son desde .50 centavos de dólar o 10 dólares. Muy, muy, muy bien. Y bueno, vámonos. Aquí hay preguntas frecuentes, así que tú puedes venir aquí y ver todas las preguntas que hay. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es que tú te vas a inscribir. Le vas a dar click aquí donde dice inscribirse. Y aquí te va a pedir algunos datos. Mira, aquí por ejemplo te va a pedir tu correo, tu nombre de usuario, una clave y una contraseña. Entonces, tú tienes que crear esa contraseña. Te vas a registrar y listo. Está muy, muy fácil. Yo la verdad es que ya me registré. Entonces, simplemente voy a iniciar sesión. Y listo. Vamos a entrar a la plataforma. Y bueno, digamos que esta es tu plataforma virtual. Este es tu dashboard, por decirlo de alguna forma, tu oficina virtual. Y bueno, aquí hay como muchas cositas, ¿no? De repente como, ¿qué es todo esto? Bueno, la verdad es que es muy sencillo. Aquí tú puedes ver que dice paredes de ofertas. O sea, tú simplemente lo que vas a hacer es que le vas a dar click a cualquiera de estas. Mira, por ejemplo, le vamos a dar click aquí. Aquí precisamente te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, dice, crea una cuenta, confírmela y realice cualquier depósito. Solo nuevos usuarios. Y aquí te dan 4,540 puntos. Bueno, eso ahí sí tienes que hacer depósito, pero no es necesario que lo hagas en otras aplicaciones. Aquí en BAS dice, abra la aplicación, valide su teléfono y regístrese. Simplemente tienes que hacer eso y te va a dar 2,522 puntos. Y así simplemente son ofertas bastante, bastante sencillas. Mira, le voy a cerrar aquí y me voy a venir para acá abajo. Y estas, por ejemplo, son encuestas. Pues ya sabes, simplemente te vienes a la página, te van a decir, mira, aquí, aquí arribita me voy a venir, toma una encuesta. Aquí te van a decir, bueno, si eres de México, etcétera, etcétera. O sea, te van a ir llevando a los pasos. Entonces, como puedes ver, es bastante, bastante sencillo. Ahora, también te puedes venir aquí arriba, mira, aquí donde dice nuevo recompensa, le vamos a dar clic aquí arribita. Y también tiene un sistema de afiliados. Ya sabes que el sistema de afiliados funciona cuando tú recomiendas esta página y, bueno, tú vas a poder ganar de esas personas. Regala a sus amigos una estucha gratis y gana el 5% de lo que ganen. O sea, tú aquí, mira, tienes un código. Este es el código. O puedes copiar este enlace. Y tú le vas a decir a tus amigos, a tus familiares, etcétera. Les vas a decir, mira, entra a esta página, puedes ganar dinero. Y obviamente esa persona va a entrar con ese código. Y todo lo que, el 5% de lo que ellos estén ganando, tú, va a ser para ti. O sea, de lo que ellos ganen, de todo lo que ellos ganen, el 5% va a ser para ti. Lo cual está también muy, muy. Y como te había comentado, mira, le vas a dar clic aquí donde dice retiro. Y lo que te había dicho, dice, usa sus monedas ganadas en Free Cash para retirar en PayPal. Buenísimo. Puede ser Bitcoin, Visa, Amazon y mucho más. Los retiros de criptomonadas comienzan desde 0.50 centavos y los retiros de stay de 0.25. Entonces, tú puedes retirar tu dinero directamente a PayPal, a Bitcoin, a Stake, Ethereum. Tú puedes elegir aquí el método. O puedes usarlo en tarjetas de regalo como Amazon, Visa, Google Play, Apple, Netflix, Spotify, etcétera, etcétera. O también retirar, mira, por ejemplo, aquí también te dan más opciones. Así que, como tú puedes ver, si tú realmente te dedicas y, bueno, no sé, tú vas a decidir, acuérdate, tú vas a decidir exactamente cuánto tiempo tú le quieres dedicar a esto. Como te dije hace rato, no es como que ya te vas a dedicar de lleno a esto. Simplemente puede ser en tus ratos libres. Si tú te puedes estar ganando esos 20 dólares diarios, o sea, yo creo que están súper, súper bien. Me encantaría decirte que hay más, pero si te gustó este video, ya sabes, manita arriba, dale like. Y comparte este video para que más personas sepan cómo ganarse esos 20 dólares por internet. Te espero. ¿Ya le diste like? Perfecto. Y también recuerda dejarme aquí abajo tu comentario y dime, Yadira, yo quiero participar en el sorteo porque acuérdate que voy a estar regalando dinero, dinero, dinero. Pero para eso necesitas dejarme aquí abajo un comentario. Y también acuérdate de mi entrenamiento donde yo voy a ser tu mentora virtual. Donde yo voy a estar contigo los próximos días para enseñarte cómo construir un negocio que te genere dinero todos los días de tu vida. Presiona el primer enlace que está en la descripción de este video para que nos veamos en el entrenamiento. Nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 Chao.